Animamos a que haya políticas preventivas que en cierta forma también eviten este tipo de hechos tan luctuosos como es este caso, que estamos hablando de asesinatos y que se pongan en marcha por parte de las instituciones. Animamos al colectivo LGTBI a que no deje de salir a la calle, a que no deje de visibilizarse, porque lo que decimos es que el silencio no protege y entonces la visibilidad siempre es buena, pero sí también animamos a que las personas que utilizan las aplicaciones de contacto para encontrarse y para socializarse y para divertirse, pues lo sigan haciendo, pero también lo sigan haciendo con prevención, porque estas aplicaciones es verdad que no dejan de ser también medios, espacios, donde personas sin escrúpulos las usan para violentarnos, para agredernos, etc.